hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal dice nuestro hermano uno de los menores moisés apenas tenía 20 años muy triste la pérdida de un ser querido es muy triste es un accidente que se lo llevó el cantante elder dayan díaz hijo del cacique de la junta diomedes díaz habla acerca de cómo fue la muerte de su hermano moisés el travieso díaz manifiesta que ha sido muy duro afrontar primero la pérdida de su papá luego la de su hermano martín y después la de moisés también manifiesta que la muerte del travieso no fue coincidencia indica que después del accidente muchas personas sacaron conclusiones eso no fue coincidencia coincidencia mucha gente empezó a armar el rompecabezas que lo que pasa que no sé qué yo creo que es el único que decide hasta cuando estamos en este mundo de dios elder dayan indica que afrontar la muerte de moisés fue aún más triste por lo que se está viviendo en el mundo no poder despedirlo de una manera donde lo pudieran acompañar sus seres queridos fue muy duro pues tuvieron que obedecer todos los protocolos establecidos por el ministerio de salud más triste aún en el tiempo que nos toca despedirlo porque lastimosamente tú sabes que por las los protocolos de seguridad que hay no se puede asistir a hace felios fue muy triste despedirlo de esa manera y mucha gente añorando acompañarlo hasta su último momento también se refiere hacia su hermano el gran martín elías elder dayan reconoce que su hermano fue y sigue siendo un gran artista a pesar que ya no esté y que han pasado más de tres años de su partida hace referencia que martín fue un gran cantante y que los seguidores siguen reviviendo en sus canciones con el mismo amor y apoyo como si estuviera vivo voy por la parte de martín el pueblo colombiano todavía tiene tiene el cariño ese mismo apoyo ese mismo amor por su artista a pesar de sus tres años de partida de ausencia física porque la pista nunca muere porque sus canciones sonarán y seguirán sonando por siempre por otro lado calla varón madre de martín elías júnior y quien fue la primera esposa del cantante vallenato martín elías publicó un trino que al parecer es una indirecta para dayana jaimes viuda del cantante calla expresó hasta que no se queme la vaca en el altar no se puede prosperar por su parte dayana manifestó hace un día en esta misma red social lo siguiente no pienses como yo pero respeta que yo piense diferente siempre se ha dicho por parte de los seguidores de martín que las mujeres tienen pensamientos opuestos cabe mencionar que desde que martín elías murió estas dos mujeres han tenido varios roces por redes sociales espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias yo soy kate reyes